Gracias, los derrumbes están constantes acá en la colonia Los Llanos, específicamente por la calle principal. Venga para acá mi amigo, aquí viene un padre de familia que pasa con sus hijos mi amigo, peligroso esto lo que está ocurriendo acá. Claro que sí, es peligroso porque usted sabe que al constante lluvia pues hemos tenido este problema de que nos podemos quedar sin carretera. En una de esas pasa, por ejemplo como mi persona que paso a veces con mis niños, o sea nos podemos ir al río o nos podemos aterrar porque el lado del frente igual está causando ese problema, mucha agua. Y o sea llamamos a las autoridades pues que se aboquen, COPECO, la alcaldía, o sea quien tenga la autoridad competente de que venga a ver este problema. Que le ayude también a despejar las aceras porque están llenas de tierra llevado a que hay bastantes derrumbes. Oh claro, sí, pues ellos pueden observar, ustedes están enfocando, pueden observar de que la situación no está fácil pues, o sea ya tenemos derrumbe aquí con rocas, allá por lo consiguiente más allá pues, es otro paso que tenemos, otra salida pero igual se está soterrando. Entonces llamamos a las autoridades pues, como padres de familia se los digo, pónganse la mano en la conciencia, no solo estén en otras zonas, o sea aquí en Los Llanos tenemos ese problema también. Correcto, ¿su nombre amigo? David Vázquez. Gracias David Vázquez, muy amable, muchísimas gracias. Pues mire, es lo que está ocurriendo acá, ha oído de las autoridades para que colaboren y puedan retirar los escombros y también medidas de prevención porque mire cómo está esto, ya se está perdiendo la acera donde la gente circula y esto es un peligro para las personas que transitan por este sector. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.